¿Qué es el equipo de un equipo físico? Todo es máximo respeto al rival, a cómo lo está haciendo, a cómo están compitiendo, pero bueno, pues nosotros queremos dar también, en este sentido, seguir dando pasos hacia adelante, encontrar nuestro mejor juego, porque lo necesitamos encontrar, sacar la energía de donde sea para poder competir contra su físico y bueno, pues también estar en ese momento, leer durante el partido para estar bien sobre las individualidades. Bueno, Toby hoy va a entrenar con el equipo, vamos a ver cómo está, Sam no va a poder entrenar y bueno, pues en este sentido, a ver cómo encontramos a Mike y pues valoraremos si estuviese viendo para poder entrar ya con el equipo.